Música 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 ¡Ey! 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 Amigos de Formosa, venía muy especial a la gente de Formosa, venía en las capas. Para cada uno de los demás, el mundo es volante, ¿sabes? ¡Venga, zapatilla! ¡Que lo sabe, así que lo tratamos de hacer! ¡Aquí lo van a hacer, guapis! ¡Que colores! Porque tú no puedes sentir, lo que estoy haciendo. Porque tú no puedes creer, lo que te estoy queriendo. Acaso tu amor para ti, es tan prohibido. Y si te sientes, ¿por qué? ¡Sigue conmigo! ¿Qué es lo que en verdad, si es que es por mí? ¡Que no puedes vivir! ¡Que lo sabe, así que lo haré! ¡Que lo sabe, así que lo haré! ¿Qué es lo que en verdad, si es que es por mí? Y esto es que es granidad, soy para mí Mi besito, soy mi hijo, mamá Hoy está a cumplirte, a mí puede mover Con el resto de tu orugas Para la noche, y la verdad de hoy Son cantos y amores, verás Para la noche, y la verdad de hoy Este amor tan sincero y bonito Se ha quedado tan solo recuerdo De lo que juntos hemos vivido Y de por mi certeza, hoy te tuve que perder Sabes que, esto ya te ha sentido Todo el día es mejor, y sosté al destino Separarnos, aunque te deje irnos No creo que no sea tan fácil A mí no sé, intentaré Con los besos, los amigos que me dicen Que lo tengo grabado a pie Con los besos, los amigos que me dicen Que lo tengo grabado a pie Si hicieron amor La culpa ha sido suena a ti Mi amor no sabe comprender Mi amor no sabe comprender Mi amor se hace de amor Un saludo con los besos, los amigos que me dicen Es mi bewilderente Con los besos, los amigos que me dicen Para los besos, los amigos que me dicen Para los besos, los amigos que les dicen Más chulo, para los besos, los amigos que me dicen Más chulero, fíjate No necesito nada, si te amo de verdad, tu dulcita, mi sonido y sabor, nuestra piel entiende un huevo de pasión, yo le lleno de paz a ti. No necesito nada, si te amo de verdad, tu dulce, 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 No es menos ni más, hay que entenderlo, no existe el adiós, si no tenemos una casualidad.